Acabamos de ver el primer feature premiere de MVA Show 2024 y en este video te voy a traer las cosas importantes Veremos el primer gameplay de MVA Show 2024, el gameplay de George Gibson, el gameplay de la primera mujer en MVA Show 2024 En este video lo vamos a estar viendo junto con animaciones nuevas y cosas nuevas que vimos que creo que no explicaron Pero aquí vamos a estar viendo los detalles También vimos arte nuevo de las cartas Barrier Breakers que van a salir del día 1 Hablamos también del calendario, de cómo van a sacar las cartas de Negro League durante este año Así que si ese contenido y más te interesa no olvides suscribirte, activar la campanita Gente, vamos rumbo a los 15.000 suscriptores y necesito de tu ayuda para llegar a ellos Así que si no estás suscrito por favor suscríbete, si ya estás ahí muchas gracias No olvides darle like al video y comentar abajo si esta información te está ayudando Así que sin más preámbulos vamos a darle Vamos a recalcar algo bien importante para que no nos confundamos El primer feature premiere de MVA Show 2024 fue casi completamente dedicado a la Negro League y el contenido de la Negro League Hablaron de la importancia que tiene, el impacto que tiene en la comunidad y en el mundo real Del punto de vista del videojuego, hablando sobre la Negro League y del punto de vista de educación Así que no podemos pasar por desapercibido la importancia que tiene este contenido dentro del juego Y el impacto que tiene a la comunidad y a la sociedad que no sabía sobre estos jugadores y la historia de estos jugadores Ahora vamos para lo nuevo Ellos comenzaron con un trailer, un pequeño trailer Vamos a terminar de verlo y después vamos por los detalles Ahí está gente, lo tenemos ahí Voy a ponerlo en mute para que no me siga molestando Pero vamos a ver los detalles Los detalles que nadie te va a contar por ahí Los vamos a estar viendo aquí Primero, aquí vemos a Vladimir Guerrero haciendo un swing rápido Miren el pelo, miren el pelo, miren el pelo, miren el pelo, miren el pelo Importante, miren el pelo Yo creo, necesito que ahí abajo en los comentarios me digan Esto es algo que ya estaba Yo pienso que esto no estaba Realmente yo pienso que esto no estaba No lo había notado tanto en los juegos anteriores Así que si estaba, me está tomando por sorpresa ahora mismo Pero yo creo que esto es nuevo completamente Juan Soto, obviamente lo vemos por primera vez En el uniforme de los Yankees Esto va a ser bien especial gente, esto va a ser muy especial Los otros nuevos Celebraciones de cuadrangulares dentro del dogout Esto los jugadores en la Grandes Ligas lo hicieron bien famoso Se ponían una gorra En el caso de los Cincinnati se ponían un casco con unos cuernos Aquí vemos a Eli de la Cruz con el cuerno Esto es nuevo, esto son celebraciones y animaciones nuevas del juego Ya vemos a George Heidel en el uniforme de los Astros, obviamente Filmó ahí con ellos Sonny Gray firmó con ellos ahora Vemos a Edwin Díaz también por ahí Vean esos Torquetson Este, Otani En el uniforme de los Dodgers Matt Olsen en los Bravos Celebración de cuando ganan campeonato Probablemente esto es de Franchise O The Road to the Show Pero es una animación nueva También vemos cosas personalizadas Yo creo que con esto Nos están queriendo decir Hey, vienen cosas bien específicas de cada jugador Especialmente nos muestran este ejemplo Con Vladimir Guerrero Jr. Primero Haciendo la animación Y segundo Miren el pelo No paren de mirar el pelo Es increíble Para mí es algo súper increíble No impacta la funcionalidad Pero definitivamente le añade valor Y calidad Miren el pelo Eso está demasiado brutal Y añadiendo la animación Pienso que van a ver muchas cosas especiales Y únicas de cada jugador En cuestión de animaciones Otra de las cosas importantes Es que ellos oficialmente anunciaron Que la Negro League van a tener El Season 2 de la Negro League Va a tener 10 jugadores Al contrario del año pasado Que tenía 8 En este caso va a tener 10 Y el plan es que el primer día Van a ver 4 Los 4 que ya anunciaron George Gibson Buck Leonard Tony Stone Y Henry Aaron Los primeros 4 Van a estar el día 1 Los otros 3 Van a salir 14 días después Y los otros 3 Van a salir 14 días después En un mes Vamos a tener los 10 jugadores De la Negro League Season 2 En el juego También anunciaron Un estadio nuevo De la Negro League A lo mejor no es tan importante Para ti Pero aquí hablaron de eso Y aquí lo tienes Para que lo veas Se ve súper lindo Realmente Ustedes saben Lo loco que yo soy Con las gorras De MLBH Especialmente Con las de Collector's Edition Aquí pueden ver Los detalles De la hermosa gorra Que viene con el Collector's Edition Definitivamente Esta gorra Yo me la voy a comprar Aquí tienen lo linda Que se ve Se ve muy hermosa Realmente Por primera vez Vemos el arte De lo que es Las cartas Barrier Breakers Eso es nuevo este año La serie Barrier Breakers Eso es nuevo este año Y aquí vemos las cuatro De George Gibson Buck Leonard Tony Stone Y también Henry Aaron Obviamente Esta probablemente Es del Choice Pack Que viene de Barrier Breakers Con el juego Los que tengan Una edición Que traiga el paquete No sé Estoy curioso de saberlo Y por último Vamos a lo que Todos nos importa El gameplay Vamos a estar viendo Los gameplays Vamos a darle Pausa y play A cada uno de ellos Para ver los detalles De cosas nuevas Y cosas viejas Cosas que veo Vamos a verlas Vamos a estar viendo El primero George Gibson Este es el estadio nuevo By the way Le voy a dar pausa Ahí rápido Dale pausa Algo que no me gusta Que no es tan importante Primero que los ratings No son finales O podemos ver Que tiene el George Gibson El Bay Route negro Tiene 92 de contacto 110 de Power Y el 84 de visión Probablemente Esto es una carta 88 de overall 87 Es catcher El feedback No cambió Si acaso es letras O algo así Pero el feedback No veo nada nuevo En él No veo nada nuevo También en el old school Way of Enseñar los resultados Y el gameplay No se ve nada Especial Nada nuevo aquí Ahora vamos con Buck Leonard Para serle honesto Yo no veo nada especial Aquí Eso se los puse Porque el gameplay Está ahí Pero no veo nada especial Ahí Vamos para Henry Aaron Aquí creo que hay algo Especial que tenemos que ver Primero Él se llama Henry Aaron No Hank Aaron A los 18 años En el juego de la Negro League El swing Yo no sé El swing se ve medio rarito Eso es un swing type Nuevo definitivamente Como que Las cortas las manos Bien cortitas Miren eso Miren eso Mirenlo detenidamente Las manos bien rápidas Van Tienen swing bien rápido Para mí eso parece Un swing nuevo Mirenlo ahí Para mí parece Un swing nuevo De Hank Aaron Eso probablemente Henry Aaron Y Hank Aaron Tengan dos swings distintos Aquí podemos ver Los atributos 105 de contacto 102 de power 96 de visión Muy bueno Y por último Vamos a ver El que todos nos importa Obviamente El gameplay De la primera mujer De MLBX show En MLBX show 2024 Toni Stone Lo voy a dejar correr Completo hasta el final Y después vemos los detalles Ahí está Vamos a los detalles Ahora Lo primero Primero Tienen que ver Lo chiquitita y flaquita Que se ve Que era algo a esperar Lo segundo Tiene pantallas Tiene pantallas Ella se conocía mucho Por tener pantallas únicas Intentaron hacerlo No sé si lo lograron Pero intentaron Lo otro Miren el pelo Yo creo que esto es nuevo Por completo Gente Yo estoy obsesionado Con el pelo Que me había hecho 2024 2024 Hay algo Pero esto tiene que ser nuevo Miren el pelo Miren el pelo moviéndose Eso para mí es nuevo Eso para mí es nuevo Y lo otro Importante Miren su stance Es un stance Bien raro Bien raro Yo no he visto Ningún hombre batear así Eso es un stance nuevo Eso vienen stances nuevos Y probablemente Vienen más mujeres En el juego Segundo Vamos a ver los atributos Juega segunda base Lo están viendo Ahí a la izquierda Tiene 125 contactos Contra azul Los 70 de power Contra azul Y 117 de visión Definitivamente Es un cartón Yo no sé Pero por ahora Yo creo que Tony Stone Me está convenciendo A ser el primero Que voy a escoger En el paquete De barrier breakers Ahí tienes toda la información De feature premiere Número 1 Ahí lo hicieron En una hora y media Yo creo que lo hice Como en un par de minutos Así que espero Que te lo hayas disfrutado No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejámoslo saber Con un like Por favor Si te está gustando Este contenido Si quieres saber Todo lo nuevo De Merville Show 2024 No olvides suscribirte Activar la campanita Y pendiente A mi canal de YouTube Así que Te veo